El equipo de la NBA ha puesto rela de los 24 segundos, el tiro de tres puntos es más fácil para los jugadores profesionales, etc. ¿Cómo valoras tú esto? Bueno, yo creo que impusieran las normas que fueran, la ventaja siempre sería para los Celtics. Y la demostración de lo que sucedió el año pasado en el primer torneo, cuando los Bucks arrollaron a la selección de la Unión Soviética, que al cabo de unos meses se ha convertido en campeón olímpico, nos hace pensar que aquí lo que vamos a ver es un paseo de los Celtics con las reglas que sean. Bien, están presentando ya a los quintetos titulares de ambos equipos, estamos con Yugoslavia, tú conoces mejor a los yugoslavos, los has seguido de cerca a lo largo de la pasada Olimpiada, y nos puedes hablar de este quinteto titular que se está presentando en este momento. Efectivamente van a confiar en Obradovic, el jugador de base, es Vieticani, un gran tirador, para mí uno de los mejores tiradores del equipo, siempre a la sombra de Petrovic, y hoy podrá actuar muchos minutos. Y los dos hombres altos van a ser Brankovic y Divac, Brankovic es un jugador pretendido incluso por los Celtics, es un 2-17. Está de hecho en la lista de los Celtics de pretemporada. Divac es un buen complemento, un 2-12 con mucha más garra, más fuerza que Brankovic, que es un poco apático, un poco frío, y Paspali es un buen complemento, un buen jugador exterior-interior. Bien, y comienza la presentación de los Celtics. Dennis Johnson con el número 3, jugará de base. Ahí tenemos a Danny Ains, en el puesto de escolta, o número 2. El pivot con 2-11 será Robert Parrish. El jefe con el número 0-0. 2-7, número 32, Kevin Mahal, y atención al recibimiento del público, le va a dar a Larry Bear. 2-6, 2-5, 6-5, Kevin Mahal. Bien, y ya está todo dispuesto. Decir que el entrenador de los Celtics, el nuevo entrenador de los Celtics, Jimmy Rogers, antiguo entrenador auxiliar de Casey Jones, y por parte de Yugoslava, Ivkovic, un hombre que no es un hombre que venga de entrenar a grandes equipos, pero que ya lleva un par de temporadas con la selección, y ahí está, una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos, es un buen palmarés. Por delante de Estados Unidos. Además, por delante de Estados Unidos. Es indiscutible, Ramón, que Larry Bear, se ha visto en el recibimiento y se ha visto en los días que llevan aquí en Madrid, es la estrella de la fiesta. Definitivamente, con Parish, con el jefe, se coloca el 2-17, Brankovic. El balón a punto de lanzarse al aire, momento histórico para el baloncesto europeo. La visita más importante que se ha producido jamás en Europa de un equipo profesional. Y acaba de perder un balón absolutamente estúpido, Dennis Johnson. Se ha escurrido y le ha rebotado el balón, una pierna ha salido fuera, por tanto, balón en posesión de Yugoslavia. Jugada tonta para empezar el torneo. Obradovich. Los yugoslavos me imagino que no van a querer un ritmo frenético de partido, porque eso podría acabarles de hundir. Pero recordemos que solo tienen 24 segundos de posesión. Es Vieti Canin emparejado con Larry Bear. Paspalis con Denny Ains, lanza una mano y primera canasta. Primera canasta del encuentro en la primera jugada de ataque de la selección yugoslava. Y balón. Y balón para Yugoslavia. Segundo balón perdido por parte de los jugadores de la NBA. Han perdido dos posesiones los jugadores de verde. Paspalis. Ahí está Divac, que se empareja con McHale. Dennis Johnson persigue a Obradovich. Tiro cómodo. Fallado por Divac. El rebote fue para Johnson. Saliendo al contraataque, Ains. Lanza. No era un tiro cómodo. Canasta de Ains. Está claro que los Celtics están marcando al hombre como suele ser habitual en la NBA. Sí. Y vamos a ver qué sistema defensivo prepara Yugoslavia contra estos jugadores. Ains se pasea por la zona de Yugoslavia. Bear ahora. Muy buena la asistencia sobre París. Y Canasta. Taponó en primera instancia a Brankovic, pero no pudo evitar la canasta. Ahora es Paspalis en una acción rápida. Consigue la canasta y la falta. Y personal de Larry Bear. Parece que el equipo que más rápido está jugando hasta el momento es Yugoslavia. Ante la sorpresa de todos. Ha habido unas acciones individuales de Paspalis. Y mientras vemos la repetición de esa buena jugada de Larry Bear. Qué buena asistencia. No estaba muy atento París. Pero al final consiguió la canasta. Puede ser jugada de tres puntos para Yugoslavia. Efectivamente así es. Se ha adelantado el equipo yugoslavo en estos primeros instantes. 5-4. Cuando Larry Bear da otra gran asistencia a París. Sacó Brankovic. Divac. Subiendo el balón en el contraataque. A pesar de su estatura. Divac ha cruzado la pista. Lo casi perdió. Pero lo recupera Obradovic. París. Saca largo. Cortarás Vietigani. No están los Celtics centrados en estas primeras acciones. Un intento triple. No. Falló Obradovic. Expliquemos que el triple está a 6'70. No es ni NBA ni FIBA. Es un intermedio. Cuando hay penetración y canasta de Dennis Johnson. Con lo cual los Celtics se ponen por delante de un punto en el marcador. Mientras que ahí ha recuperado un magnífico balón. Dennis Johnson con canasta. Ahí es donde hemos podido apreciar la rapidez de reflejos de los jugadores de la NBA. Esto puede afectar la moral de Obradovic. Sí. Vamos a ver si Yugoslavia es capaz de sacudirse esto. Y sube el balón con comodidad. 8-5 dominan los Celtics. Divac con el balón. Este es Paspali marcado por Larry Bear. No se atrevió a lanzar. Dejó para Svjeti Canin. Sacando para Obradovic. Balones interiores no hay. Y ahora los 24 segundos. Aquí es donde puede estar una de las claves de este encuentro. Esos 6 segundos de menos parecen inicialmente una tontería. Pero se pueden dejar sentir fuertemente en los jugadores europeos. Y habrás visto la dificultad para meter un balón exterior. Yugoslavia solo mueve el balón por fuera. Larry Bear a Kevin Mahal. Y no podido. Buena jugada defensiva de Brankovic. A quien luego le han faltado manos para coger ese balón. Y en este encuentro se juega más de lo que puede parecer a primera vista. Puesto que está entre los posibles fichajes de los Celtics precisamente. ¡Qué gancho de la River! ¡Fantástica canasta de la River! Que adelanta más a su equipo. Obradovic es un base por lo que me parece un tanto lento de ejecución. Y además es un base que se ha ganado la confianza del entrenador en las últimas actuaciones en el preolímpico y en los últimos meses. Porque no era el que estaba jugando en esa posición. Pero ha aprovechado bien las lesiones de algunos jugadores y se ha colado y se ha hecho con la titularidad. Ha habido personal del número 11 de Yugoslavia, Brankovic. Aclaremos que en el tema de las faltas personales se pueden cometer seis, como en la NBA. Y que hasta la cuarta de cada periodo, o sea, hasta que no se cumpla la quinta, no habrá tiros. Efectivamente. En esta ocasión se tira porque estaba en posición de tiro Robert Parrish. Perfecto de la River. Que hasta el momento ha protagonizado la acción más espectacular del partido. Un gancho de izquierda de los que no se suelen ver habitualmente por Europa. Obradovich con el balón. Los Celtics siguen marcando al hombre. Hay bloqueo doble debajo de la zona por parte de Yugoslava. Con dificultades, como decía Pedro Varte, para pasar el balón al juego interior. Y ese pase lo controla Svjeti Canning para intentar el triple y convertirlo. Primer triple de 6'70 que consigue un equipo europeo en competición oficial. Recuerda que Svjeti Canning ganó el concurso del Mundial de España al meter una canasta de más de medio campo. Y se llevó un coche. El problema que tuvo luego con el coche para entrarlo en Yugoslavia. Acabó cogiendo el dinero. Ahí tenemos a la River, marcado por Divac. Eso ha sido una jugada extraña que ha acabado en manos de Parrish. Primer intento no, segundo esfuerzo tampoco. Ha intentado poder ser el tablero, le ha salido mal. Problemas de Obradovich para llegar con el balón controlado a la pista de los Celtics. Y Paspali, que no, que tampoco está a riesgo. Vamos a ver ahora a Divac, media vuelta ante McHale. Taponó, balón para Celtics. Y aquí tenemos a Danny Ains, al que no hemos visto mucho en lo que va de encuentro. No, fallo de Kevin McHale. El juego es un poco deslavazado. Hasta el momento, efectivamente así es. Ahí está Paspali. Gran jugada de Paspali. Y ahora la River va a perder. Y ahora es tiempo muerto. Solicitado por los Celtics de Boston. No creo que Jimmy Rogers esté muy contento del comportamiento de sus jugadores hasta ahora. Faltan 6 minutos y 58 segundos para que finalice el primer cuarto. Recordemos, cuatro partes de 12 minutos. Y está ganando 12-10 Celtics. Pero no con la claridad que se esperaba. Mientras vemos a una de las mejores manejadoras de balón americana haciendo unas evoluciones en mitad de la pista. Esto suele formar parte habitual del espectáculo en las canchas de la NBA en las que además de baloncesto hay otras cosas para que el espectáculo llegue a lo máximo que se pueda. Bueno, esto ya más que baloncesto es circo. Claro. Está bien como espectáculo, pero tendría poca utilidad en un partido. Yo creo que ya le habrían quitado el balón. O sus compañeros lo hubieran dejado aparte. Hay que recordar a los espectadores la trascendencia que tiene para los Celtics estar aquí porque la NBA solo les permite ocho partidos de preparación y dos de ellos los van a consumir aquí, efectivamente. Lo cual quiere decir que la han valorado mucho y de forma positiva estas actuaciones porque no es como en el baloncesto europeo que un equipo juega los partidos que quiere de preparación y donde quiere y contra el equipo que le viene mejor. 10 para Yugoslavia, 12 para los Celtics en este momento. Los yugoslavos han terminado ante su tiempo muerto. No están acostumbrados al minuto 40 segundos de los largos tiempos NBA. Y balón en juego por parte de Divac. Obradovich con el balón. Número 9 de la selección yugoslava marcado por Denis Johnson. Todavía no se ha producido ninguna sustitución. Son los mismos protagonistas del inicio. Faspalic hasta el momento está teniendo una magnífica actuación. Dos grandes canastas en su haber. Lleva 7 puntos de los 10 de Yugoslavia. Recuperó Einsch. Ver. Ver a todo esto hay que decir que luce un moreno magnífico para cómo es el de blanco. Es cierto. Y significa esto que ha debido pasar unas magníficas vacaciones. París. Robert París. Que no está resolviendo esos buenos balones que le llegan ahí en el interior. Sí, están consiguiendo buenos pases interiores pero no buenos tiros. Canasta nuevamente de Paspalic. Y era difícil. Porque la jugó a tablero sin excesivo ángulo. Está siendo indudablemente el jugador de estos primeros minutos de encuentro. Empate a 12 en el marcador. Ahí está Paspalic. 4 de 5, 9 puntos. Y un tiro libre convertido. Cuando quedan 5 minutos 53 segundos de este primer cuarto. Recorremos esta nuevamente realmente fabulosa de Larry Baird que con sus acciones está manteniendo en juego a su equipo. Obradovich. Es Vizykanin. El balón tocó en el pie de Ains. Nueva posesión. 24 segundos de posesión para la selección yugoslava. Paspalic. Obradovich. Es Vizykanin. Le pide el balón. Brankovic. Se juega el tripe. Tiro de 3. Y canasta de Es Vizykanin. Y de momento el equipo que lo está haciendo NBA es la selección yugoslava. Es Vizykanin es un jugador que si se le dan minutos puede demostrar la gran categoría que tiene. Ha sido personal de Divac en esa acción sobre Kevin McHale. Se sacará de banda puesto que la selección yugoslava no lleva el número de faltas suficiente como para que se tiren los. Dos tiros libres serían. No uno más uno como estamos acostumbrados en el baloncesto europeo. Larry Bird. No ha entrado ese tiro de Larry Bird. Fue un tanto precipitado contraataque con Paspalic que se encuentra Larry Bird. Trata de burlarlo y no resolvió por poco pero hizo una bonita acción en el aire. Un buen rectificado. Contraataque con Larry Bird que deja atrás para Parrish. Canasta por fin de Robert Parrish que lleva una serie. Bastante pobre. Dos de ocho. Ha conseguido seis puntos. Lleva un 25% de efectividad en sus lanzamientos. Obradovich. Divac. Con McHale. Un duelo bastante equilibrado. Ninguno de los dos está haciendo grandes cosas. Divac una de las grandes esperanzas europeas en su puesto. Ahí tenemos a Dusan Ivkovic dando instrucciones a Paspalic. Está hoy con traje. En la Olimpiada habitualmente no suele ir con traje. Aquí está Divac número 12 de la selección yugoslava. Primer tiro dentro de Divac. Divac. Y el segundo no. Pero ahí está Brankovic. Claro, Brankovic. Ha subido aquí la cotización de Brankovic. Está claro que los estadísticos de los Celtics tomaron buena nota de esto que acabamos de ver. Tiro de Robert Parrish. Canasta a Robert Parrish. Un tiro alejado. Un tiro alejado del aro. Y ahí va Paspalic. Se quedó colgado. No se atrevió. La verdad es que parece que le impone bastante respeto la River. Ahí se ha arriesgado. Brankovic aprovecha Brankovic. Pero la jugada ha dejado ver algunas de las carencias ofensivas de Brankovic de las que tanto sabemos en Europa. Dennis Johnson, Kevin McHale. Defendido por Divac que es un jugador más hecho que Brankovic. Y gran tapón de Brankovic aunque después no ha podido completar la acción aferrando el balón. Y ha permitido la canasta de McHale. Es un jugador Brankovic que todavía está en progresión pero le falta bastante, bastante. Ahí está Divac que se muestra más predispuesto siempre a la lucha al contacto. Balón para la selección Yugoslava. Hay cambios en el equipo de los Celtics. Entra el número 4 Jim Paxson. Y el número 20 Shaw. El número 20 Brian Shaw. Ahí va Esbeti Canning. Falta personal. Personal de Jim Paxson. Jugador que estaba en los Portland Trailblazers hasta mediados de la temporada pasada. Momento en el que pasó a los Celtics en un intercambio por Jerry Sitchin. Paxson es un jugador que gana bastante dinero y por tanto para los Trailblazers era muy difícil tenerlo en su nómina. Había dado cuenta de que tenían que aumentarle el sueldo a Kevin Duckworth que este año prácticamente se ha salido. Otro número 0-0. Y ya tenemos jugando a Shaw con el número 20. Paxson tratará de mejorar el lanzamiento exterior de los Celtics ya que Ains se ha mostrado bastante parco. Y Larry Bell acaba de conseguir una de sus aparentemente fáciles tiros en suspensión. Tenemos empate a 22 en el encuentro. Y estamos en los últimos tres minutos del primer cuarto. Obradovich a quien ahora defiende Shaw. Dibach continúa con McHale como desde el principio. Intento triple. Es un triple en una posición relativamente cómoda. El rebote fue para ver que dirige el ataque de los Celtics. Se la juega en solitario. No resuelve Brankovic sacando rápido para Svjeti Canning que ve a Paspali aunque el pase no fue excesivamente bueno. Y ahora Dibach trata de resolver. Lo hace por debajo. Rebote para Parish. Shaw. A punto de perder. Va a controlar sobre la línea de fondo. Yo creo que ha hecho doble en el intento. Se le excavó de las manos. Y aquí tenemos a Obradovich con Paspali que mira la canasta pero no parece que se atreva a lanzar de tres desde esa distancia. Ha dado un pasito hacia adelante y prácticamente se ha salido del aro ese tiro. Este sí que es un tiro de tres. No. Svjeti Canning es un tres contra dos. Vamos a ver. Obradovich se le va de las manos. Parish no ve posibilidad de contragolpe y deja el balón a ver. Que está subiendo el balón con más asiduidad. Prácticamente todo. Con más asiduidad que los bases. Se queda corto. Tiro francamente malo de Robert Parish. Se queda corto. Tres de nueve. Tres de diez ahora. Treinta por ciento de efectividad. Divac. No, no. Paspali que no quiere tirar de tres. Tira Obradovich de dos. Ganata de Obradovich mientras vemos a Brad Lohaus con el número 54 de los Celtics preparado para salir a calza. Ha habido nuevo tiempo muerto de los Boston Celtics. Este es un tiempo muerto de los pedidos por el jugador que se permiten en este partido pero no en los habituales de la FIBA. Es un tiempo muerto que además les va a perder tres. Y sobre todo un espectacular tapón que ha tabado en canasta pero que ha estado bien. Vemos sentado a la izquierda de los Celtics a su antiguo. Se han lanzado 24 para conseguir 10. Los Celtics están bastante parecidos. Su porcentaje es peor. 40-45 la verdad es que son unos porcentajes bastante flojos para estos dos equipos. El ritmo de juego no está siendo rápido tampoco. Podríamos decir que si le quitásemos un poco de mito al encuentro estamos ante el clásico partido de principios de temporada en la que ninguno de los dos equipos está al 100% pero recordemos que no hace 15 días Yugoslavia estaba jugando los Juegos Olímpicos en Seúl. Ha entrado en juego Brad Lohaus en el equipo de los Celtics con el número 54. Es un jugador de segundo año el año pasado tuvo sus más y sus menos se escurren mucho los jugadores y como consecuencia de lo que le ha pasado a Paspali Berk no ha tenido dificultades para notar. Era una canasta de dos la cuarta que consigue se coloca ya con ocho puntos Paspali que la verdad su duelo con Berk es de lo más espectacular que está dando el partido. Y canasta de Paspali al que Berk no está sujetando así de claro y así de sencillo hay que decirlo gran pase de Berk y canasta de Jim Paxson la rapidez de acción de la que tanto se habla de la NBA puesta de manifiesto en esta jugada. Sí, porque hasta ahora no hemos visto lo que marca la diferencia entre los dos baloncestos el americano y el resto del mundo es la velocidad de movimientos. Pisando Paspali en ese tiro aunque no ha sido canasta no estaba convencido de lanzar ahí va Lohaus aquí va Lohaus Paxson Berk Amaga ¡Qué buena asistencia! ¡Oh! ¡Dos grandes pases! Dos grandes pases han querido rizar el rizo y lógicamente el entrenador yugoslavo Ivkovic ahí tenemos la repetición esta es una acción Amagos muy bien Magnífica show entraba como una locomotora Robert Parrish y primera falta de Paspali exactamente de la NBA que dicen que para ellos el equipo ideal europeo estaría formado por Sabonis sería Paspali el número 3 el número 4 sería Volko el número 1 sería Drasen Petrovic y el número 2 Salunas Marchulenis ¿Tú qué opinas de este equipo? Bueno es ya cuando se juega ese nivel matizar quizás Paspali parece asombrar ahí ¿no? como número 3 Sabonis Volko Petrovic Marchulenis son más indiscutibles lo que pasa que en ese número 3 ¿a quién podríamos poner? ¿buscar a Andrés Jiménez? no sería malo Andrés Jiménez en ese puesto de todas maneras quizás faltaría altura en ese equipo ¿eh? porque Volkoff no pero con Sabonis ya ya hay un único hombre alto Volkoff es más un 3-4 que un 4 nato bien se va a reanudar el juego con el lanzamiento de dos tiros libres a cargo de Robert Parrish Sabes de todas formas que los americanos siguen enamorados de Marchulenis desde que lo vieron está clarísimo el año pasado sobre todo el entrenador de los Cops de Atlanta Mike Fratello que lo quiere pero claramente para su equipo y ojo a Atlanta este año que han fichado en el interin del descanso entre temporadas a Mo Malone que era un número 5 que les hacía falta se produce esta situación en la que se acaba se acabó el primer cuarto con 27-26 favorable a los Celtics de Boston encuentro que hasta el momento no sé tu opinión pero según la mía no está respondiendo a lo que se esperaba no hay yo creo como mucho respeto los dos equipos juegan aparte de que sea principio de temporada torneo amistoso los Celtics juegan como principio principio de temporada y los Yugoslavos juegan con el que está con los Lakers de Los Ángeles y que actuaban en los descansos de la final de la NBA de la pasada temporada no dudo Ramón que si las has visto anteriormente las puedas reconocer perfectamente con los que se han Parece que le gusta al público de Madrid. Sí, sí. Estaría bien que esto se implantara de forma asidua en el baloncesto español. Y la respuesta ya ves que es que ha sido positiva. Pero como tú decías antes, la experiencia del canal de Zaragoza no fructificó en absoluto. Les piden otra. El público pide otra. Me imagino que el anunciante de la reunión dirá que volverán. Hay cambios en Yugoslavia para el inicio del segundo cuarto. Con el número 10 va a jugar Sedok, que es una de las últimas incorporaciones a la selección yugoslava. Y con el número 14 estará Radia, que es un hombre alto de los que mejor se mueven en el equipo yugoslavo. Y atención al 7, a Toni Kukoc, que es uno de los jóvenes con mayor progresión en el baloncesto balcánico. Ahí va Divac y de qué forma ha empezado el segundo cuarto. Y que no se duerman los Celtics porque no creo que lo vayan a tener fácil en este encuentro. Zurich Sebo, que es el encargado de subir el balón. Una escolta de metro 98 del Olimpia de Ljubljana. Ha jugado sobre Svieti Canin. Amagó muy bien. Y las mejores jugadas del partido, exceptuando las de Larry Bear, las está realizando la selección balcánica. Esto es indudable. Show con Paxson. Parece que ha empezado mejor este cuarto. Ya se han soltado los nervios del protocolo, los himnos, todo lo que ha habido antes. Toda la parafernalia y ahora ya están metidos en el partido. Show a punto de recuperar Yugoslavia. Pero controló. Sí. Todavía el jugador norteamericano, fuera de tiempo, ha lanzado Paxson. Y esta vez ha sido el equipo de Boston el que ha perdido el balón por 24 segundos de posesión. Sin lanzamiento. Suena raro lo de 24 segundos. Estamos acostumbrados a lo de 30. En el baloncesto europeo. Pero es una de las normas que podrían llegar a aplicarse rápidamente por la FIBA, porque todavía le daría más rapidez, más vistosidad al juego. Toni Kuko con el número 7. Qué bien se ha ido Dibach. Yugoslavia ha salido realmente impresionante. En el comienzo de este segundo cuarto. Ha conseguido un parcial de 6-2. Y se ha ido en el marcador 32-29. Cuando quedan 10 minutos, 39 segundos para que acabe la primera parte. Paxson. Defendido por... Típico gancho de McHale. 32-31 Yugoslavia. Lleva el balón. Llevaba el balón. Ahora lo lleva Kujeti Kanin. Zbog. Este es Kukok. Tiro de 3 de Kukok. No. Radia, pero ha habido falta. Falta, claramente, antes de... Falta en ataque. ...de saltar. ¿Qué te está pareciendo el arbitraje? Dos árbitros norteamericanos ante una situación como esta. ¿Qué hacen unos chicos como estos en un partido como este? Bueno, el arbitraje es un arbitraje que de momento no se nota, que es lo mejor. Que es lo mejor que se puede decir de un arbitraje. No se nota. Shaw lleva el balón. Larry Bird. Qué difícil lo ha hecho. Kukok. Balón para Kukok. No. Ni optó por la entrada y engañó a su compañero. Ni una cosa ni otra. Y ahora es lo house con Shaw. Brian Shaw. Canasta. Y esta vez la transición ha sido bien llevada por los Celtics. Que ya están delante otra vez. 33-32. 33-32 cuando queda el tiempo que mostraba ahí en la parte superior derecha de nuestras pantallas. O sus pantallas, mejor dicho. Kukok ha tocado muy bien Shaw. Recuperan los Celtics. Larry Bird. Que de momento no ha abandonado la pista ni un segundo. Cuando hace su aparición en cancha el número 35, Reggie Lewis. Mira, si antes decimos lo de Bird. Y se marcha Larry Bird justo cuando has dicho esto, se ha ido. Pero suele ser habitual que descansen los titulares en el segundo cuarto. Los primeros minutos del segundo cuarto. Para compensar, Robert Parrish regresa. Se va a lo house. Colocándose un protector dental. Aquí en Europa cada vez hay más jugadores que usan protector dental. Allí suele ser bastante habitual porque debajo de los tableros se reparten galletas. Y la entrada se ha saldado con personal de Divac. Es el primer jugador del partido que alcanza las dos faltas personales. Yugoslavia ha pedido un tiempo muerto porque después de ese parcial de 6-2, ahora lleva minuto y medio aproximadamente sin anotar. Y además han cometido tres... Y a una Yugoslavia quizás más conformista. Y los yugoslavos están planteando una situación difícil al equipo verde. ¿Tú no crees que tiene algo que ver el hecho de que la Unión Soviética venciese a Estados Unidos en Seúl? Se lo está empezando a perder el miedo a la mitología americana. Es posible, pero recordemos que lo de Seúl es un juego de niños comparado con esto. A Seúl van los universitarios, que en Estados Unidos es como la Liga Juvenil, por decirle una comparación. La Liga Junior no tiene nada que ver con lo que se juega en Europa. Se va a reanudar el juego con tiros desde la línea de tiros libros por parte del número 4 de los Celtics, Gene Paxson. Cuyo hermano, John Paxson, juega en los Bulls de Chicago. Antes era titular, ahora ha perdido esa condición. Y atención porque los Celtics han intentado un comienzo de presión en todo el campo, que no ha continuado. El resultado es 34-32. Ahí está el hecho de que no haya más diferencias, que los Celtics aguardan a Yugoslavia en su zona y tampoco de forma agobiante. Mira cómo salió Esbeti Canning. Esbeti Canning que está cumpliendo parte del pronóstico que hacías antes de comenzar el encuentro. Es decir, que con minutos de juego... Es un gran tirador. Dibac subiendo el balón. Que puede hacer de todo este hombre. Dibac está técnicamente capacitado y no digamos físicamente para hacer lo que quiera. Le han pitado pasos, creo que son los primeros que se pitan en este encuentro. Sí, cuando los americanos han realizado varias veces la acción de avanzar el pie antes de votar. Que suele ser habitual aquí, pero no aquí. Es un poco ridículo que ahora ya le han pitado a Kukoc esta acción. Bien, show. Pase a Mahel, que estaba apoyado en el jugador, que le he marcado y por eso no ha podido lanzarse hacia adelante por el balón. Yugoslavia jugando por medio del número 10. Sedok. Sedok. Ese es Dibac. Nuevamente Sedok. Rabia. Lo tiene muy difícil, pero intenta lanzamiento. Qué bien. Y consigue Canasta. Ha aguantado muchísimo ahí. Tenía tres hombres alrededor, uno de ellos McHale, pero ha resuelto muy bien. 36 para Yugoslavia, 34 para los Celtics. Luis. Sería una gran sorpresa que Yugoslavia venciese aquí. Pero, Pedro, tal vez una sorpresa muy conveniente para el baloncesto mundial. Sería importantísimo porque acabaría de desmitificar un poco el baloncesto profesional, que cuidado, no es que se trate de acabar con él, sino de pensar que se puede llegar a igualar algún día. Porque todos los planteamientos ahora, en cuanto a que la FIBA se ponga de acuerdo con la NBA para que los jugadores sean uno solo y no esa diferencia que hay ahora, pasan porque todo el mundo piensa que ahora mismo un equipo americano con profesionales arrollaría en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, etc. Si se empieza a ver que los marcadores son apretados, que alguna selección puede ganar alguna vez a un equipo de club, pues todo eso empezaría a perderse el miedo, ¿no? 37-34 es en este momento el resultado. Ahí va Luis. Y personal de Radia. Que además se ha llevado la peor parte. Se ha llevado un buen golpe. Luis ni se ha inmutado. Radia, que salió a cometer la falta, es el que ha quedado doblado en la pista. Y Luis ni se ha inmutado. De momento, físicamente, no estamos viendo grandes diferencias en el encuentro. A mí me va a venir la jugada repetida. Aquí vemos la jugada repetida. Penetración. Efectivamente, ha habido una rodilla por ahí. Que ha hecho un movimiento. Pues Radia no parece que esté en muy buenas condiciones. Sigue estando acurrucado en su posición. Ahora ya se incorpora, cuando ya va a haber rebote. Segundo tiro de Luis. Dentro. Y por un punto va venciendo Yugoslavia a los Celtics de Boston. 37-36. 7-25. Para que acabe el primer tiempo. Pujetti Canin con muchos segundos de posesión de balón. Nuevamente él. Saca. Un tanto precipitadamente. Ahora ya lo tienen más dificil. Ahora hay que tirar. Tiro. Hay que tirar. Ganasta. De tres. Y nuevamente Yugoslavia se va de cuatro puntos. 40-36. Estaban casi en el límite de la posesión. Recuperó Divac. Controla a Svjeti Canin. Deja para Divac. Jugando con velocidad el equipo yugoslavo. Saca para Kukoc. Svjeti Canin. Tapón de McHale. Habían movido bien el balón los yugoslavos. Pero la mano de McHale acabó con la acción. Kukoc. Otra vez. Ahora es Luis quien corta la defensa de los Celtics. Cinco segundos en el reloj. Tres. Kukoc. Qué bien ganó ese rebote ofensivo. Y rabia que manda tranquilidad a sus compañeros. Está claro que Yugoslavia está controlando el ritmo del encuentro. Cosa fundamental. Sebok se la juega de tres. No. Y ahora otra vez falta en ataque de rabia. Estas suelen ser generalmente las personales de la frustración. Es decir, no estar bien colocado. Ver que el tiro se falla. Y al haber pasado el límite de las cuatro faltas la selección yugoslava en este cuarto, habrá dos tiros libres sobre su canasta. Para Reggie Lewis, segunda temporada profesional. Efectivamente. 2-0-1 de estatura. Alterna los puestos de tos o escolta y tres alero. Tirador. Hay quien dice que este año con Rodgers en el banquillo puede tener su gran oportunidad. Vamos a ver si es cierto. Porque lo que sí está claro es que estamos ante uno de los equipos más veteranos en cuanto a edad de la NBA. En cuanto a promedio de edad. Y además con muy mala situación en la elección de jugadores, puesto que al acabar siempre de los primeros, elige de los últimos en el draft. Esta es otra situación a valorar. Que los Celtics no son el equipo ideal para pensar que íbamos a ver un espectáculo veloz. Hubiese sido mejor haber traído aquí a los Lakers o a los Atlanta Hawks. Entonces hubiera sido esto como un correcaille. Efectivamente. Se ha vuelto a cumplir la regla de 24 segundos para la selección Yugoslava. El público protesta porque reclamaban personal en la acción de tiro. El público ha tomado... Clara, digamos que acción por parte del que se podría considerar a primera vista débil, pero que de momento no es tal. Hay un aire de complicidad por aquello de derecho europeo. Una media vuelta en suspensión de Robert Parrish, que ha acertado en esta ocasión. Y eso hace que el marcador esté empatado a 40 puntos cuando quedan 5 minutos 25 segundos para que acabe la primera parte. Personal de Parrish. Ha habido personal. La primera. Cambio en la selección Yugoslava. Es Obradovich quien sustituye a Svjeti Kanin, que se va bastante cansado. Ha estado desde el inicio del partido. Ha conseguido 12 puntos. Es el máximo anotador. Y ha tenido una destacadísima actuación. Hasta el momento, efectivamente, junto con Páspali, posiblemente el más destacado de la selección Yugoslava. Radia. Aquí se le deja un metro. Ahí está Maheil. El gancho. No. Y en ataque. Y personal en ataque. Nuevamente la personal de la frustración. Pero se le ha pintado a Robert Parrish, la personal. Ha habido de haber un empujón previo que ni tú ni yo hemos visto. Exacto, porque el que se ha balanzado sobre Dibach ha sido McHale. Balón en posesión de Yugoslavia. Los dos hombres bajos de los Celtics marcan a partir de la media cancha. Sin que esto tenga ningún efecto en la subida del balón por parte de Yugoslavia. El tiro estaba ejecutado con muy buen estilo, pero no ha sido ganasta. Eich. Que su presencia en la pista no se ha notado. Ni en la primera ocasión que estuvo, ni desde que ha vuelto en este periodo. Rebote para Dibach. Saliendo rápido ahora el equipo Yugoslavo. Zhebock. Obradovic. Radia. Posición cómoda. No. Rebote para el mismo. Muy bien trabajado. Y ha conseguido la falta. Pero generalmente cuando el que pita la personal es el árbitro que está fuera. En vez del que está dentro hay que sospechar que algo no ha estado correcto ahí. Puesto generalmente el árbitro que está abajo de ganasta es el que puede ver más claramente ese tipo de acciones. Sí, y el polaco Zich no ha dicho nada. Primero dentro. Se ve claramente que los jugadores europeos también tardan menos en lanzar sus tiros libres. A pesar de que hoy pueden tardar hasta 10 segundos y no los 5 habituales. Y hay una ligera interrupción. Vemos a Larry Bird sentado en el centro de la pista. Fuera, por supuesto. Esperando. Para entrar. Rebote Magel. Dennis Johnson. Y parece que como suele ser habitual en la NBA. Los Celtics van a acabar la primera parte con el quinteto titular en pista. Personal en ataque de Dennis Johnson. Ha aguantado bien Radia. Ha hecho una buena ayuda defensiva. Y como tú decías vuelve ahora Bird y ya tenemos al quinteto titular. Que vamos a ver si resuelve algo. Cuando Yugoslavia está por delante en el marcador 43-40. Recordemos. Entra Larry Bird con 3 puntos de Yugoslavia por delante hasta este momento. Sebok con Radia. Divac. Hace mucho tiempo que está Brankovic en el banquillo. Kukoc de 3. No. Al hierro. Rebote exterior para Parish. Larry Bird. Que bien vio el pase Kukoc. Lo defiende Larry Bird. Falta personal. Personal del número 10. Bok. Y el número ya como habíamos dicho antes sobrepasado de 4 personales de equipo por parte de la selección Yugoslava. Por tanto dos tiros para Larry Bird. Recordemos. Que la temporada pasada Larry Bird batió el récord de tiros libres convertidos seguidos por parte de un Celtic. Estableciéndolo nada más que y nada menos que en 52 tiros libres consecutivos en diversos partidos. Y ahora ha convertido los dos. Divac. Que en repetidas ocasiones le hemos visto subir el balón hasta media cancha. Radia vio el cruce de Kukoc. Cortó la defensa de los Celtics. Johnson hasta la cocina. Pero se dejó el aro atrás. Ha fallado la canasta fácil. Kukoc se machaca. 45-42. Algo más de 3 minutos. El juego vuelve a ganar velocidad. Lanzamiento de Parish. Tocó Divac. El propio Parish. Segundo esfuerzo. McHale. Canasta. Han concedido 3 tiros en este ataque. Ahí ha sido una clara jugada en la que los hombres interiores de los Celtics, recordemos, los dos con mejor porcentaje de tiro de la NBA la pasada temporada, han resuelto. A punto de cortar Parish. Se va muy bien Divac, pero ahí creo que buscó un autopase más que un lanzamiento. Nuevamente estamos ante la personal de la frustración. Divac ha fallado ese tiro tremendo. No sé si era un tiro o que buscaba él recuperar el balón después del golpe en el tablero, ¿por qué? Había un jugador checoslovaco, Bravenek, que hacía esa jugada perfectamente. Tiraba el balón contra el tablero. Un gran alero, un gran tirador. Desconcertaba a su defensor. Bien, quedan 2.48 para que acabe la primera parte. Y vuelve a bajar el equipo de los Celtics. 44% en tiros de dos puntos. De tres no se ha intentado nada más que un tiro y 83% ha subido el porcentaje. En asistencias, Ainge lleva 3, Larry Bird 2, Shaw 2 y Tony Gukok 2. ¿Pero qué tipo de asistencias? Esa sería la clave posiblemente de todo esto. Se va a renovar el juego con dos tiros libres a cargo de Larry Bird por personal de Divac en ataque. Larry Bird que ha resuelto su situación económica. Ahí está Casey Jones, el que durante tantos años ha sido entrenador de los Celtics. Al que vimos cantar en Seúl magníficamente, en el JJ Mahoney, que es una sala de fiestas que hay al lado de un hotel seulita llamado Hyatt. Seulita porque está en Seúl, no porque sea de una cadena coreana. Una noche allí Casey Jones nos cantó unos magníficos blues. Decíamos que Vera ha resuelto su situación económica porque ha conseguido un contrato fabuloso. 4.200.000 dólares por los que van a ser los dos últimos años de su carrera. Ahora aquí se ha hecho una interpretación muy rígida del reglamento. Porque esta acción de rodear con la mano al contrario es habitual. Bien, los Celtics van por delante un punto, 46-45. Están con su quinteto titular en cancha. Y no se están imponiendo a Yugoslavia en ninguna de las facetas del juego. Parish, el rebote lo tocó Radia, lo recupera el propio Parish. Y ganas. Está teniendo Yugoslavia, yo creo que una evidente falta de concentración en el rebote defensivo en estos últimos minutos. Dos minutos se anuncian. En estos dos minutos todas las personales se tiran. Kukoc saca muy bien para el triple de Obradovich. El hierro. Parish jugando con Mangel. Es un tres contra dos. Johnson, Dennis Johnson. Y no. Entra el balón. Recuperó muy bien Sebok para conseguir ahora que el tres contra dos sea favorable a Yugoslavia. Y machaque Brankovic. Les han devuelto perfectamente la jugada. Haciendo exactamente lo que se espera de los Celtics. Lo está haciendo la selección yugoslava en este encuentro. Y ahí tenemos el resultado. Celtics de uno. Cuando queda un minuto y diez segundos para que acabe esta primera parte. Denny Ainsch que no ha hecho absolutamente nada en lo que llevamos de encuentro. Lanza. No. Recupera. Este es el problema ahora de Yugoslavia. Conceder segundos y terceros tiros en cada ataque. Y entonces ya hay canastas. Las tres últimas canastas de los Celtics han sido conseguidos en jugadas en las que sus jugadores han recuperado el balón tras fallar tiro. Kukoc. Último minuto del segundo cuarto. Ahí ha arriesgado el radio. El tapón de McHale. Dennis deja para Parish. Canasta y falta. Ha pecado de ingenuo tal vez Kukoc en esa jugada. Y en menos de un minuto los Celtics han hecho cuatro cosas. Se han ido cinco puntos en el marcador. Cuando estamos viendo jugada repetida. McHale. Johnson. Parish. La penetración de Parish. Y el manotazo de Kukoc que no resolvía absolutamente nada en esa situación. No, estaba mal colocado Kukoc. Ni le frenaba la carrera provocando una falta en ataque. Y además saltó a destiempo. 52-47. 38 segundos para... Vamos, que un poco más y luego se trae en el pabellón. Es lo único que no... Posiblemente si hubiesen podido, se lo hubiesen traído también. Se va a reanudar el juego. Lanzará un tiro libre Robert Parish. Como consecuencia de la personal que sobre él realizó Tony Kukoc. 52-47. 38 segundos para que acabe esta primera parte. Y 53-47. Seis puntos Celtics. Y ahora hay una presión. Para dificultar la subida del balón y restar segundos de control en ataque al equipo yugoslavo. Ahí está Zedok. Pero ya solo quedan diez segundos en el marcador de 24. Buen balón. Radia. Que probablemente ha hecho pasos. Einge. Einge ha mirado al reloj según avanzaba con el balón para ver lo que quedaba. Y... Siete. Seis. Cinco. Tiro. No. Rebote Brankovic. Si no hay ayuda. Y le ha quitado un increíble balón. La River. Que no ha tenido ningún efecto. Termina aquí la primera parte de este primer encuentro de los Celtics. Se ha comenzado el tercer cuarto y con él la segunda parte. Poniendo el balón en juego Yugoslavia. Sacando de fondo como suele ser habitual en la NBA. Ahí está Paspali. Obradovic. Defendido por Brian Shaw. Vamos a ver a Brankovic. No. Saca fuera. Radia. Brankovic. Desvirti Canin. Se acabó la posición. Se ha acabado nuevamente el tiempo. 24 segundos consumidos. Shaw subiendo el balón con velocidad. Y ahí está Maciel. Y atención porque en la NBA siempre se dice que los primeros minutos del tercer cuarto suelen ser decisivos para la suerte del encuentro. Vamos a ver si esto es así aquí o no. Radia ha estado absolutamente despistado en esta acción ofensiva de los Celtics. Y si Brankovic no juega mejor los balones interiores va a ser difícil que recupere el mando del partido el equipo yugoslavo. Personal de Shaw número 20 de los Celtics. Un jugador de 1'98. Paspali. Nuevamente Paspali. Ahí se juega un triple al hierro. Rebote para Parish. Ahí tenemos a Shaw. Cortará Paspali. Cuyeti Canin. Nuevamente. Tiro de 3. No. Rebote MacHale. Nuevamente Shaw subiendo el balón. Cose que ha cortado. Recupera Shaw. Y palmea Parish. Ha palmeado Parish. Y se nos está yendo los Celtics que consiguen la máxima ventaja del partido. 10 puntos a su favor. 57-47. No hay una continuidad en el equipo de Yugoslavia. Acaban de perder. MacHale. Shaw. MacHale. Dentro. Tiempo de Yugoslavia. No acaban de tener una continuidad de concentración en las acciones defensivas. Las defienden el primer ataque. Pero no continúan en la tensión defensiva. Y entonces hay un segundo, un tercer intento de los Celtics. Y tenemos a este equipo marchándose de 12 puntos en el marcador. En cuanto a Yugoslavia ha bajado ligeramente la guía. Cuatro asistencias Ains junto con Shaw. Tony Kukoc lleva tres. Larry Bird dos. En este departamento también ventaja del equipo americano. Se reanuda el encuentro después del tiempo muerto solicitado por la selección yugoslava. Pondrá el balón en juego Sveti Kanin. Y ahí tenemos a los Celtics practicando presión en todo el campo. Lo va a perder. Estaba a punto de perder el balón Sveti Kanin. Le habían contado ya cuatro segundos sin sacar de fondo. Obradovich con el balón. Kukoc nuevamente enfrentado a Larry Bird. Y parece que los Celtics han salido bastante más motivados en este segundo tiempo. Y además aprovechan muy bien la ausencia de Divac. que es el único hombre alto que impone un poco de respeto al equipo norteamericano. Porque Raria también está jugando alejado. Siempre de espaldas. Ahora se quitó bien Paspal y a ver. Era de dos. Rebote para París. Balón largo para ver. No va a llegar. Ha conseguido salvarlo de fondo pero no de banda. Ha sido un pase de béisbol realmente fortísimo de Robert París. Y balón en posesión de la selección yugoslava. Brankovic que no es más que un punto de apoyo para un bloqueo, para un pase y buscar la colocación del compañero. Pero no juega dentro, no resuelve. Radia. Paspal y. Y pasos claros de Paspal y en el intento de tiro en suspensión. Aquí tenemos a Ench. Tratando de sorprender. McKay, línea de tiros libres. Canasta. Dentro. Hemos asistido a una jugada de los Celtics que ha durado 5 segundos. Yugoslavia por su parte había consumido más de 20 en la acción anterior. Sabes que llevamos dos minutos, casi tres, y el parcial de este cuarto es 8-0. Aún no ha marcado Yugoslavia. Puede que estemos asistiendo aquí a la resolución de este encuentro. Si Yugoslavia no despierta. Es difícil, de todas formas, que Yugoslavia va a tal récord que estableció en Seúl al conseguir una canasta en 14 minutos. Contra la Unión Soviética. Sí. Ahí lanza Radia y rompe la racha yugoslava. Ha abierto el aro, que se suele decir en el argot baloncestístico. Ahí tenemos a Shaw. Baird. Medio cayéndose para atrás. Característica jugada de Larry Baird. McKay también se echa para atrás y dentro. Ha habido tiro de Larry Baird. Rebote nuevamente ofensivo para los Celtics. Ahora Yugoslavia da muchas facilidades. Bonito el pase para Kesvetikani en aro pasado. Se quedó corto. Y ahí tenemos a Larry Baird subiendo el balón para su equipo. Que no es que esté asfixiado, insistimos, sino que luce un color rojizo en su piel de tomar mucho el sol. Ha pitado el árbitro que había pisado la línea Paz Pali ante el enfado de este. Desde aquí le hemos podido oír decir algo, no sabemos qué, pero algo ha dicho. Parece que Shaw ha sustituido como titular, por así llamarlo, a Dennis Johnson en los Celtics. Ahí va Ainge. Buen pase. No. No la machacó. Contraataque. Tres contra dos. Paz Pali. Y Canasta que machaca el radio. Atención al contraataque de los Celtics. Ainge. Canasta. Hay que hacer la transición más rápida. Están jugando los dos equipos muchísimo más rápido. Ahora Larry Baird se ha quedado quieto. Y la verdad es que vamos a ver la jugada repetida. Paz Pali no sabía bien bien cómo resolver. Ahí está como Danny Ainge se ha colocado. Ha pasado ahí a Kevin Mahale. Vemos aquí a Obradovich. Esta es la anterior de Paz Pali. Y la entrada que ha machacado Radia. Paz Pali, dos tiros. Primero dentro. Es un jugador zurdo que se maneja muy bien una vez está en el aire. Y el segundo también dentro. 65-53. Celtics de 12. Cuando quedan 7 minutos 43 segundos para que acabe el tercer cuarto. Baird. Lo hace todo. Canasta de Baird. Magnífico juego de pies. Ese es Paz Pali. Obradovich recibiendo. Marcado por Danny Ainge. Busca el apoyo en el bloqueo. Que es lo único a lo que ayuda a Brankovic. Lanza Paz Pali. Rebote para el más bajito. Y París. Ahora sí. Parece que los Celtics han salido dispuestos a resolver en este segundo tiempo. Y ya su ventaja es de 16.69-53. De todas formas es coincidente su resolución con la falta de concentración que exhibe ahora el equipo yugoslavo. Yugoslavia es un conjunto que los que siguen habitualmente las transmisiones de televisión lo ven jugar con asiduidad. Y ya conocen que si estos jugadores que tienen una calidad individual y una planta física excepcional mantuvieran la concentración los 40 minutos de cada partido, probablemente ganarían todo. Pero es que tienen unas lagunas tan terribles como se está demostrando en este cuarto en el que se han ausentado del partido por completo. Toni Koukouk ha entrado con el número 7 por Yugoslavia. Este es Sveti Ghanin. Nueva ganasta de 3 de Sveti Ghanin. Es la tercera que consigue. Formaban un dueto infernal Sveti Ghanin y Petrovic. Qué bonito el corte de Baird. No se indicó la falta. Dibac. Largo para Koukouk. Balón para Celtics. Baird. Sacando con rapidez. Va a la guerra Baird. Contra Brankovic y consiguió la falta. Que posiblemente era lo que se proponía en esa acción. Quedan 6 minutos, 9 segundos para que acabe el tercer cuarto. Y la ventaja de los Celtics es de 13 puntos en este momento. Ha habido cambios. Sveti Ghanin ha salido de la cancha siendo sustituido. Por Sebok, el número 10. Que ha tenido un buen comportamiento en los minutos que estuvo en el segundo cuarto. Recordemos que la liga en Yugoslava ha empezado ya. Se ha jugado una jornada. Baird ha convertido el segundo tiro libre. Y 71-56 Celtics. Quedan 6 minutos para que acabe el tercer cuarto. Balón en posesión de Yugoslavia. Dibac. No está nada fluido el juego de Yugoslavia en este tercer cuarto. Ahora ya ni el exterior. Tiro de este. Tapón de Kevin McHale. Rebote Larry Bird. Pase. No se enteraron. No se enteraron. A Mark Eikers que ha entrado. El número 42 Mark Eikers. Segunda temporada en los Celtics. Esto es de... Jugador en el baloncesto italiano. De patio de colegio. Esto es lo primero que te enseñan a jugar al baloncesto. Que bajes mirando atrás. No bajes de espalda. Hasta solo ver... Y la dejó. Verde Palomero. Canasta. No, no bajan los jugadores yugoslavos. Y cuando lo hacen, lo hacen. Mirando su tablero de espalda al pase. Y le sucede lo de la jugada anterior. 75-56 Celtics. Cuando quedan 5-24 para que acabe el... Posiblemente, si esto que acabamos de ver, cómo se compra un árbitro, se lo hacen a las jueces de gimnasia en la Olimpiada de Seúl, no lo hubiesen visto tan claramente. Exacto. Se ha reanudado el juego. Presión por parte de los Celtics. Mucho más activos en este segundo tiempo. Sevox se la jugó hoy de dos. Y ha conseguido Canasta. Están en pista... Paxson con el número 4. Johnson con el 3. Akers con el 42. Verde con el 33. Y Kevin Mahale con el 32. Por tanto, en este momento, los Celtics mantienen 3 de los considerados titulares en pista. Mientras que han dado descanso a Denny Ace por un lado. Y a Robert Parrish por otro. Aunque en el desarrollo de este partido, Dennis Johnson habría que decir medio titular. Exactamente. Por parte de Yugoslava, se puede decir que están a tope de efectivos. Canasta de ver. Que decía que estos eran aros blandos que las chupan todas. Sí. De esas que mete a ver que todo el mundo dice... Hay que ver qué cosas mete este hombre, pero valen dos puntos como las demás. A ver ahora, Divac. Nada, tampoco. Obradovich. Que ha dejado muy bien atrás a Dennis Johnson. Johnson tiene 1'94 de estatura. Ha sido un jugador muy controvertido desde el punto de vista técnico a lo largo de toda su carrera. Y ahí parece hasta alto. Porque como Obradovich solo tiene 1'80. Obradovich con dos tiros. Primero dentro. 77 para los Juegos. Celtics. Y ahora... Mientras que ya asistimos a la última broma del encuentro, justamente en el tablero donde estaba lanzando Obradovich, se ha producido una típica escena en NBA. De todas maneras, no convendría exagerar la nota. Sobre todo en esta primera vez. Para que el partido no pierda la seriedad. De una confrontación oficial como es esta. Ahí va Paspali. A por todo. Pero el balón fue taponado. Tiene un gran tapón de McHale en el aire. Paxson. 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 Una asistencia a Larry Bird. Paxson. 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 De los Celtics que ha pedido el propio Denis Johnson. Se va a reanudar el juego. Paspali está pidiendo explicaciones a uno de los árbitros. Paxson. Al polaco Zic. ¿Se entenderá mejor por ser polaco al hablar el enyugoslavo? ¿Tú qué crees? No sé si tendrán mucha afinidad. Son dos idiomas. Lo que es posible es que hayan hablado los dos en inglés. Posiblemente. Denis Johnson con el balón. Y atención porque en los Celtics ha vuelto a entrar en pista el número 35, Reggie Lewis. Y prácticamente en este momento los Celtics, atención al dato, están jugando con cuatro reservas y un titular Denis Johnson. Ya ha anotado Eicris. Kukoc. Defendido por Lewis. Balón para Divac. Hizo un buen movimiento. No consigue la canasta. El rebote para Eicris. Lewis se la juega a tabla y adentro. Canasta de Lewis. Continúan. Estamos asistiendo a una fase en la que Yugoslavia en defensa ha bajado la guardia clarísimamente. Le han colocado 30 puntos ya en este cuarto y todavía quedan dos minutos. Kukoc con el balón, marcado por Lewis. Dos minutos. Es Redicanen. Dos minutos. Se anuncia desde la mesa. Significa que esa personal que acaba de ser señalada será Tiro. Ha sido personal de Denis Johnson. La segunda. El que más faltas personales tiene es Zebok con cuatro. Y con tres están Divac, Radia, Johnson. Era la tercera. Tenía dos. Está la tercera. Es el único jugador de los Celtics. Recordemos que en este partido se expulsa por seis personales cometidas. Y exactamente igual que antes, detrás del tablero donde estaba lanzando Sveti Kanin, hay una exhibición. De posters. De posters. Con señoras. Denis Johnson. Paxson. Medio cayendo lanzó. No. Ahí tenemos a Zbok. Pase a Kukoc. Cortó Denis Johnson. Y balón en posesión de Yugoslavia. Kukoc. Divac saca fuera. Nuevamente Kukoc. Gran jugada en un uno contra uno de Toni Kukoc frente a Reggie Lewis. Que ahora... Se va. Le ha pretendido devolver, pero no ha sido canasta. Ahí tenemos nuevamente a Kukoc. Zbok. Paspali. Falta de Lohaus. Personal clarísimo de Brad Lohaus. No pasa nada. Pasta de 54, Brian Lohaus. Paspali solo se pega con los soviéticos. Ahí tenemos a Lohaus, número 54. Y el que lanza es Paspali, número 8. Estábamos hablando antes de la Liga Yugoslava, de la que se lleva una jornada disputada. Después de la vuelta de... Ha adelantado. Ha adelantado. Ha adelantado precisamente por este torneo. Torneo... Por supuesto, la Liga ha comenzado después de la vuelta del equipo nacional de los Juegos Olímpicos. Exactamente igual que ha pasado aquí en España. Luis. Los países que han tenido selección compitiendo en los Juegos van a tener un calendario saturado este año. Personal de Tennis Johnson, la cuarta, si no me equivoco. Sí. Así que a Tennis Johnson le quedan dos. Jimmy Rogers, entrenador de los Celtics, se ha puesto de pie para indicarle a su jugador, que no hace falta tanto, por lo menos hoy. Del 5 titular de Celtics, parece que Johnson es el que más acusa el inicio de temporada, el que está más lejos de la forma idónea. Y puede que estemos asistiendo a un sutil cambio en esa posición, y que no sea precisamente él el que inicie la temporada con los Celtics como titular. Paxson. Lohaus. Canasta de Lohaus. Busca el tablero en sus lanzamientos. Y encesta Lohaus. Lohaus. Nuevamente Paspali, al que le arrebatan el balón. Lohaus. Lohaus. Y ahora vamos a ver a Eikris adentro. Creo que Yugoslavia ha entregado el partido ya. Necesita que finalice este cuarto Recapacitar un momento Y decidir si quieren ser apalizados O simplemente perder el encuentro Buena acción ahí de Tibax Y recordemos Cuando quedan 12 segundos para que acabe el tercer cuarto Que ya llevan los Yugoslavos 36 minutos jugados Prácticamente lo que sería un partido normal Con las reglas FIBA Rebote Les queda todavía el calvario Del cuarto periodo Que vamos a ver como resuelven Llegamos al final del tercer cuarto Con el resultado 87 para los Celtics 70 para la selección Yugoslava Llegamos al final del tercer cuarto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y mientras reanuda el encuentro, está muy claro Pedro que al público le encanta que haya cheerleaders en la pista. Así que... Hombre, pero hay que ser selectivo. Hay cheerleaders y cheerleaders. Esto es cheerleader americano, NBA profesional y el público disfruta de ello. Porque no basta con que salgan aquí unas chicas a bailar, han de bailar bien, han de hacerlo bien, han de tener un ritmo y estas lo tienen. Bien, se ha reanudado el juego. Y mira, aparece por primera vez un hombre que ya dudábamos si es que estaba lesionado. El número 6 de Yugoslavia, Kutura, que es uno de los mejores jugadores de la selección y vistas como iban las cosas, era raro que no interveniera. El número 5, Radulovic. Cuando hay un tapón de Páspali a la acción de Eiklis. Contraataque rápido Páspali y qué gorro con falta de Johnson. Y atención al dato porque es la quinta de Dennis Johnson. Una falta más y tendrá que abandonar el juego. El público protesta porque todos han visto tapón claro en esa acción. No es que importe mucho para la suerte del partido. Decir que en Yugoslavia ha entrado también el número 5, Radulovic. Que es el último base incorporado por Dusan Izkovic a la selección. Está tratando de encontrar un buen director de juego. Cosa que los yugoslavos no acaban de tener desde que se marcuchó Kikanovic. Y ahora está trabajando con Obradovic, con Radulovic. Porque tampoco los que tenía, a pesar de que estén lesionados, son jugadores como para asumir la responsabilidad de dirigir a este equipo. Kutura acaba de capturar su primer rebote. Y ahí tenemos a Yugoslavia en ataque. Precisamente Radulovic es el que llevaba el balón. Es Tony Kukov. Es un buen tirador Radulovic. De 3. Lo que pasa que hoy veremos si se atreve con el 6'70. Radia. Ahí aguantando fuerte presión por parte de Mark Akers. Que en mi opinión le ha hecho personal. Pero el árbitro ha pitado pasos. Johnson. No creo que los Celtics necesiten de este tipo de ayudas para ganar este encuentro. Ahora ha cortado Kukov. Vamos a ver si la rompe. Sí. Gran jugada de Kukov. 87-73. Va venciendo Boston a Yugoslavia. Vaya, vaya bloqueo que hemos visto. Del hombre que ahora está ahí cogiendo ese rebote. Lo House. Lo House que parece que en el transcurso de este verano ha decidido pasarse al bando de los fajadores. Recordemos que Lo House tuvo un incidente realmente tremendo. Con Ricky Mahorn, con quien otro podía ser, de los Pistons en el encuentro semifinal de la NBA de la pasada temporada. Lo que sería la final de la conferencia este entre los Celtics y los Pistons de Detroit. Que vencieron los Pistons después de una serie realmente igualada y mortífera. Lo House tuvo allí un incidente con Ricky Mahorn. Y parece que está ahora ya en el grupo de los guerreros, por lo que estamos viendo en estos minutos de juego aquí. Buen pase de Radia que no llegó a su destino. Ahora por lo menos Yugoslavia está poniendo en acción lo que se espera hagan los equipos europeos en este torneo. Luchar hasta el último instante, no desfallecer y tratar de ofrecer el mejor espectáculo posible. Ha vuelto a entrar en el partido Yugoslavia. Se la juega. Eso sería un triple europeo. Se le ha salido. Larry Bird ha vuelto a cancha. Denny Ains también. Y Robert Parrish también. Prácticamente está jugando con el quinteto titular Boston. Puesto que creo que debemos de considerar a Shaw el titular, el base titular en estos momentos. Qué balón recupera Kutura. Cómo pelearon ahí Kutura, Lo House. Nuevamente Lo House en lo más florido y granado del fregado. Bonito el movimiento de Kukoc que fue desplazado. Baird se juega al triple. Se anasta de tres puntos de Larry Bird con la facilidad aparente que siempre suele ser habitual en él. El ganador del concurso de triples de forma asidua en el All-Star Game. Hasta el punto de que hay una anécdota según la cual siempre que va a empezar el concurso suele decir Larry Bird. ¿Quién está aquí compitiendo por el segundo puesto? Shaw con el balón. Bird. Kukoc, Radia. Y parece que Yugoslavia está funcionando mejor ahora que no tiene ni a Divac ni a Brankovic. Radulovic. Hizo correr la bola con efecto. Kutura. No tiró con convicción. Shaw que se está mostrando muy, muy activo en la posición de base. Está fallando cosas. Ahí va, Radia. No. En esta temporada Shaw va a haber bastante juego en la NBA. Buen pase al otro lado donde estaba Larry Bird. Que resuelve así. Ha habido por parte de Bird una acción. Dos reversos consecutivos hasta conseguir la posición ideal para lanzar. Hay un tiempo muerto. Y tiempo muerto. Recordemos que en la NBA se puede pedir tiempo muerto si estás en posición del balón. Aunque en este momento eran los Celtics los que tenían el balón. Así que este tiempo muerto hay que apuntarlo a necesidades televisivas. Probablemente. Y Brankovic cuatro puntos. Y faltan los 30 de Petrovic. Clarísimamente. 30 de Petrovic que posiblemente veremos en el siguiente encuentro. Exacto. Se va a reanudar el juego. Esa es una panorámica de todos los enviados especiales de diversas emisoras de radio y televisión que están presentes en este Palacio de los Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid para transmitir este Open FIBA NBA que estamos ofreciendo aquí cerca de las estrellas. Se les acaba el tiempo de posesión. Tres segundos. Hay que tirar. Radul Loic se la va a tener que jugar. Ahí está. Era dentro del tiempo. No hay que parar el partido. Eims. Hizo un buen control de balón y resolvió. Y los Celtics se acercan a la marca de los 100 puntos. Ahí teníamos el resultado y el tiempo. 96-73 Celtics. La distancia, el agujero se va agrandando. Y Yugoslavia en los minutos que quedan me imagino que intentará hacer alguna jugada espectacular que justifique la calidad de sus jugadores. Nueva pérdida de balón por 24 segundos. Nuevamente Reggie Lewis va a entrar en pista. Se va Eims porque se ha lesionado en el control de balón que hizo en el aire. Cuando cayó al suelo parece que se ha resentido en la pierna derecha. Sí, ahí está el masajista colocándole la mano precisamente a la altura de la rodilla, un poco más hacia arriba. Balón interior, Luis. No. Pero siguen ahí luchando. Show. Y vemos a ver qué señala el árbitro. Balón en posesión de Yugoslavia. Kutura es un buen luchador. Idóneo para un partido como este. Y es raro que haya intervenido tampoco. Lástima. Buena jugada de Kukuk, pero mal finalizada. Me había hecho lo más difícil. Show. Pase a Magel. Qué buen paso. Pues creo que casi podemos afirmar con seguridad que Show va a sustituir a Dennis Johnson como titular. Aunque el protocolo se ha respetado y ha salido Dennis Johnson en la presentación del 5 inicial. Atención a este jugador que acaba de entrar en pista por Yugoslavia. Se llama Komasek. Arian Komasek. Dos metros. Juega de base. Es un base pues de dos metros mientras vemos el rostro de Paspali. Y con un gran parecido físico a Drasen Petrovic. Que además no solo es un parecido físico, sino que tiene un mimetismo. Debe haber visto muchos vídeos, muchos partidos de Petrovic. Y tiene cantidad de movimientos similares. Ahí está. Dicen que está llamado a ser la nueva gran figura, el nuevo Petrovic del baloncesto yugoslavo. Komasek. Jugando en ataque Yugoslavia. Radia. No le ayuda a nadie. Finalmente Toni Kukok de tres. No. Rebote para Mahel. Show. Larry Bird de tres. Tentro. Cien. Cien puntos para los Celtics. Y ahora es el momento de poder hacer una valoración entre este partido. Parece que al final se la dan de dos. No es de tres. Ahora se anuncia que de dos. Parecía que indicaba a los tres. Ahora se anuncia que de dos. Ahora se anuncia que de dos. 99. Aquí se puede hacer una comparación. El año pasado en Milwaukee, cuando los Bucks llegaron a los 100 puntos, la Unión Soviética estaba en 54. 101-54 fue el marcador. Y ahora es 101-73. Los Jugoslavos han mejorado en 19 puntos. Son prácticamente 20 puntos más, lo cual quiere decir, o que ha progresado más el baloncesto europeo que los Celtics se lo han tomado con más calma. La Unión Soviética sin sabones. Sin sabones. Esta es una demoledora estadística. 47-29. Son nada menos que 18 rebotes. Más. Porque lo que es seguro es que con ese 5 inicial no aguanta toda la temporada. Ha sonado la sirena, pero los Celtics continúan sentados, siguiendo la costumbre americana de que se sientan los que juegan y se levantan los que están en el banquillo. Entra con el número 31, Grandison. En el equipo de los Celtics. Ronnie Grandison. Es un alero de 2 metros, 3 centímetros. Y atención al 45, Ramón Rivas. Jugador que tú has visto en la Olimpíada de Seúl y yo también. En Puerto Rico. Jugador de padre catalán y madre puertorriqueña. ¿Qué te pareció la actuación de Rivas en los Juegos Olímpicos? Bueno, la verdad es que allí pasó un poco inadvertido. Pero fue habitual en todos los jugadores que estaban seleccionados o pretendidos por la NBA. Parecía que eran los que menos destacaban allí. Los europeos o americanos, no de Estados Unidos, que estaban en listas de NBA. Ahora parece que es un hombre con una opción a quedarse en los Celtics. Porque es un hombre fuerte y grande. De momento lleva el número 45. Está indudablemente muy fuerte este hombre. Yo diría que más ancho que fuerte. Sí. Según las medidas NBA al uso. Y nada más salir ha cometido su primera falta personal precisamente sobre Soran Kutura. Con el 27 hay que apuntar a Pediu. Sí. Que es otro de los que han entrado ahora ya cuando Rogers ha dado libertad desbandada general y los reservas han entrado en pista. Reservas que no olvidemos se están jugando aquí muchas de las posibilidades que tienen de quedarse los Celtics. Puesto que una semana antes de que comience la temporada oficialmente los equipos tendrán que dar los cortes tan importantes. No nos olvidemos que por un corte de esa naturaleza tuvimos ocasión de tener en nuestro país a Kevin McGee. El año aquel en el que un equipo, el Caixa y Zaragoza rompió la tradición del triduo habitual en los títulos españoles. No es que no la copa. Exactamente. Barcelona, Real Madrid y Juventud de Badalona. Intento de dos por parte de Pediu y hay una falta personal de Ramón Rivas que acaba de cometer su segunda. La verdad es que... La impresión de que a Rivas le sobra algún kilo que otro. A no ser que es que lo quieran así. Está un poco cargado de muslos y de glúteos especialmente. Buena jugada Yugoslava. Ahí ha fallado una cosa bastante fácil Komacek. Aunque era un tiro en carrera. También ha entrado con el 7 Welly. Y el que encesta es Pediu. Pediu con el 27. Radulovic. Quedan 4 minutos 15 segundos. El resultado es 103 a 76 favorable a la máquina llamada Boston Celtics. Grandison con el 31 ha cometido falta personal. Y ya que estamos en estas circunstancias mejor será hablar de los nuevos jugadores que los Celtics presentan. Porque a lo mejor a muchos de ellos no vamos a tener ocasión de verles nunca más con esa camiseta. Es posible. Gerard Padio proviene de la Universidad Nevada Las Vegas. Es un rookie esta temporada. En la Universidad Nevada Las Vegas hay un entrenador, Tarkanian. Con graves problemas en este momento. El número 7 Watley. Es un jugador que acaba de entrar en la disciplina de los Celtics. Con un contrato de 20 días. Y si no resulta fuera. Que gorro la han puesto a Kutura. Tapón de Lewis ahí en esa acción. Grandison con el número 31. Es otro jugador con contrato de 20 días. Hay una consulta. Es curioso por parte del norteamericano. Hollins sobre el lanzamiento. Pero no va a suponer ello que le den la canasta a Yugoslavia. Siguen las consultas. Es sobre el tiempo de posesión que le restaba. Como el lanzamiento no alcanzó el aro. Ha sido bloqueado anteriormente. Debe volver a los 6 segundos que le quedaban a Yugoslavia. Y no una cuenta nueva. En Europa un tapón permite una cuenta nueva. Bien. Eso era lo que estaban aclarando. Exacto. Kukoc de 3. No. Rebote Lewis. Contraataque. Vamos a ver. Pedio. Ahí ha habido una falta de Rivas. Clarísima. Kukoc. Balón. Para Lewis. Que corta Lewis. Se lo deja a Radia. Se lo deja a Radia. Que acepta el regalo. De momento Rivas muy torpón. Lewis. Ya se mostró así en Seúl. Balón interno a Grandison. Y ha habido personal del número 4. Komacek. Jugador del que se espera mucho. Sí. Eso dicen en Yugoslavia. Es de, digamos, una generación posterior a los Kukoc, Brankovic, Divac, que ya están más fogueados. Komacek todavía tiene mucho tiempo por delante. No olvidemos, por otro lado, que la selección yugoslava es extremadamente joven en su edad media. Así que, indudablemente, de aquí a la próxima Olimpiada a celebrar en Barcelona, pueden ser un equipo que esté en momento espléndido de sazón en cuanto a experiencia. Sí, sí, tiene los mimbres, tiene jugadores altos, fuertes, tiene la calidad técnica, son unos tiradores impresionantes. A poco que maduren bien, estos jugadores jóvenes pueden conseguir una selección de la categoría de la que tuvieron hace unas temporadas, cuando ganaron el Mundial y los Juegos Olímpicos. Y había nombres como Talipasic, Delibasic, Kikánovic, Chosic y compañera. Los que recordamos todos. Con Mocha Slavnits. Y Mocha Slavnits. Canasta de Luis. Y ese es el tiempo que queda, 109.80. Estos ya son... Son 29 puntos de ventaja. Minutos que sobran. Radia se ha movido bien ahí. Sí, pero ahora cuando no tiene delante ni a McHale ni a Parrish, cuando tiene más facilidad para hacerlo. Ahí está Luis, muy activo. Wainley. Que es el que quizás lo tiene peor porque el puesto de... El puesto en el que juega está más que cubierto en este momento. Exacto. Por parte de los Celtics, como nos ha mostrado aquí Shaw y Johnson, en el transcurso de los minutos serios de este encuentro. No olvidemos que estamos en el cuarto periodo. Se ganó el tapón de parte de Gendison. Los Celtics van ganando 109.82 y estamos en lo que en la NBA se denominan los minutos de la basura. Recupera Radulovic. Dicho sea, con todos los respetos para los jugadores que hay en cancha. Ahora están desconcertados los yugoslavos. Han fallado ahí un par de cosas bastante básiles. Wadley penetra y ha forzado personal de Soran Kutura. Habrá un nuevo cambio. Solamente quedan dos jugadores que conozcamos a fondo en la fibona de Zagreb. Sí. Cuyo Tikkanin y Kutura. El resto es historia. A no ser que Novosel se sacase algo de la manga, pero tendrá que ser televisado en directo porque ya no está ni siquiera él allí. Wadley. Tiro para Wadley. Ahí hemos tenido algunas características de Wadley. El partido está visto para sentencia desde hace ya muchos minutos. Pedro, posiblemente habrá que decir que ha sido el comienzo de esta segunda parte la que ha solucionado. La interrogante de quién ganaba el encuentro. Sí, ha habido unos minutos de ruptura en el tercer cuarto que han sido decisivos. Ahora un rebote de Rivas. Y ha sido los minutos de desconcierto habituales en todos los partidos de Yugoslavia que a veces cuando el rival no es de la entidad del de hoy pues los supera y acaba ganando el partido. Pero claro, hoy con los Celtics a la que ha estado diez minutos ausente del encuentro se acabó. Esos minutos de ausencia de los que tú has visto tantos en los Juegos Olímpicos son debidos a que es muy joven el equipo. Entre otras razones porque es un equipo, el yugoslavo, que ya no por la juventud, buena canasta ahora de pedio. Es un equipo que quizás por carácter, hay equipos como el español que pueden tener otros defectos o cada uno tendrá los suyos o como el francés que también es un equipo de grandes ausencias. Es un equipo que por carácter no está predispuesto en condiciones de jugar 40 minutos a tope. Tiene ausencias, lagunas y ahí pierde parte de su calidad porque ya digo que jugando a tope 40 minutos en Europa por lo menos no habría quien los parara. Estamos a cuatro segundos y ocho décimas de la finalización de este primer encuentro del Open FIBA NBA. Este torneo abierto que se celebra por segundo año consecutivo. El primero tuvo lugar en Milwaukee el pasado año. En él participaron la selección de la Unión Soviética, el Tracer de Milán y los Milwaukee Bucks. El torneo fue ganado por este último equipo. Y aquí estamos asistiendo a la primera jornada del segundo torneo Open. Cuyo primer partido acaba de finalizar con la victoria de los Celtics por 113 a 85. Así pues tenemos a los Celtics clasificados para la final del próximo domingo. Al final la diferencia Ramón ha quedado muy similar.